Señores, con el grito al cielo se encuentran los moradores del barrio Los Molinos de la Charles de Gaulle en Santo Domingo Este por una avería que mantiene al sector sin agua. Es por esta razón que Dayacena se trasladó con el foro social hasta esa demarcación. Por esta avería se desperdician miles de galones de agua, provocando que diariamente el líquido no llegue hasta los moradores de Los Molinos de la Charles de Gaulle en Santo Domingo Este. Los residentes cuentan que la tubería fue rota por una compañía telefónica hace una semana. Dañaron, hicieron un hoyo ahí. Y nunca dejaron de botar agua. Una compañía ahí. Ellos no podían dejar eso así. Porque entonces a nosotros no nos está llegando el agua. Y está mal. ¿Por qué está mal? Un desperdicio cuando otras personas necesitan ese agua. Tenemos una semana ya con esa avería. Vinieron a hacer un hoyo para poner unos cables. Y vinieron y parece que se chocaron con el tubo del agua. Y lo dejaron así. Y estamos padeciendo, el sector está padeciendo que no nos está llegando agua a la casa. Nosotros le pedimos a las autoridades que vengan porque son millones de galones que se están yendo ahí. Ya tenemos más de una semana con eso así roto. Dañan abajo que no dañan arriba. O sea, no se puede seguir trabajando locamente. Además afirman cómo la delincuencia está presente en el sector, por lo que piden a las autoridades mayor vigilancia. Sí, pero no vale. Porque a veces ellos pasan en una hora y luego los delincuentes vienen y traen motores. Por aquí a cada rato hasta en la casa se meten a atracar. Los moradores albergan la esperanza de ser escuchados por las autoridades y que sus problemáticas sean resueltas.